...donde dicen subido de tono, un poquito subido de tono el espectáculo, por lo menos con el alcalde. A ver, vamos a verlo. Bueno, algunos hombres dicen que tiene de malo, pues no sean envidiosos, dice, no, estaba él en su relax. Claro, le sacaron la camisita, se enchutó un poco ahí, menos mal que no le sacaron el pantalón. Algunos comunarios administrados del municipio de Buenavista dicen que mientras nosotros estábamos en apronte por el tema de la carretera y todo, y él estaba ya pasándola super relax. Pero bueno, hay quienes censuran esas escenitas, dicen subidas de tono, inapropiadas, que no tenían razón de ser, y otros dicen, no sean envidiosos, la estaba pasando re bien. Pero hay más, mire, y es que la diputada María José Salazar calificó de repudiable y vergonzoso el baile del alcalde de Buenavista, le pidió que pida disculpas a los vecinos de su municipio por ese escándalo, y por estar, ahí viene la parte grovesa, solventando el bloqueo de la carretera en contra del departamento y causando pérdidas millonarias a los diferentes sectores productivos del país, pérdidas que se van acumulando y que finalmente son números que van en contra de la economía nacional en su conjunto. Repudiable, vergonzoso, un hecho impúdico que a la vista de jóvenes, mujeres y niños, este alcalde debe pedir disculpas a todo el pueblo buenavisteño y debe pedir disculpas a toda la población cruceña por estar solventando incluso ese bloqueo, ese bloqueo que perjudica y perdemos millones de dólares día a día gracias a ese bloqueo. Este alcalde de Buenavista no merece ser alcalde, yo creo que ha ganado con los votos acarreados del MAS, porque no creo que los buenavisteños realmente lo hayan puesto a este ser como alcalde. Debería renunciar, pero vemos que es un sinvergüenza, y además de sinvergüenza desconoce todos los informes respecto a la zona hídrica tan importante que hay en la zona, en Buenavista. Debería renunciar, debería renunciar, pero antes pedirle disculpas a todos los buenavisteños y a todos los cruceños. Por su parte, el diputado arcista del MAS Hernán Hinojosa indicó que el accionar del alcalde de Buenavista viralizado a través de un video es netamente personal y no tiene por qué politizarse en contra del pedido de la construcción de la carretera Buenavista a las cruces. Bueno, la actitud es de manera personal que comete errores, en este caso no se puede politizar y tampoco puede meter el tema de la construcción de carretera que hoy por hoy está en cuestión. Eso es un tema muy aparte y la actitud o la actuación que hace el alcalde es netamente personal. En todo caso, se ha visto muy mal ante la opinión pública, hay críticas obviamente, pero tendrá que corregirse su actitud para las próximas, toda vez que él es autoridad édil de un municipio. Obviamente, ¿no? Van a pedir políticamente los de la oposición, los de la gobernación, que hoy por hoy a cualquier autoridad que se oponga hacia ellos siempre van a cuestionar. Eso es normal, pero en todo caso, si creen que es así, entonces tienen todos los mecanismos que sean necesarios para que ellos puedan activar. ¿Todos cometen errores? ¿Deben subsanar esto? En todo caso, la gobernación, a través de la Asamblea Legislativa Departamental, siempre lo hemos reiterado, reiterada a veces, de que ellos deben tomar en cuenta o ratificar el convenio para que se pueda construir. Pero sin embargo, cualquier otro mecanismo que no tiene fundamento, están buscando la gobernación, primero, que no se construya la carretera, segundo, que se caiga el crédito que ya está destinado para la carretera. Entonces, ellos están en contra que no se construya la carretera. Inclusive, han presentado alternativas que también al mismo camino va a ir. O sea, no se va a construir la carretera y el crédito se cae. Eso es lo que está buscando la gobernación. El bloqueo continúa. Once días de bloqueo de esa ruta internacional, una ruta bioceánica que une puertos del Atlántico con el Pacífico. El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jauregui, ha denunciado con profunda preocupación que por cada día de bloqueo de esa importante ruta, Santa Cruz-Cochabamba, se pierden 20 millones de dólares en afectación al comercio exterior, tanto en exportaciones como en importaciones. Y en once días, hasta este momento, en once días se han perdido más de 11 millones de dólares. El dirigente, el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio del país, le pide a las autoridades, no solo nacionales, bueno, pide a las autoridades que se pongan de acuerdo, dice, no se puede perjudicar tanto al país. Definitivamente todos los bloqueos generan un perjuicio importante. Ya venimos con muchos días de bloqueos en los diferentes lugares del país durante lo que viene del año. Y esto definitivamente lo único que hace es perjudicar, sino también la dinámica del comercio exterior. Habíamos determinado que al menos cerca a 20 millones de dólares diarios por esa se generan por el paro en ese punto del país, específicamente. Y esperamos que se pueda llegar a alguna solución. Sabemos que hay demandas de la población. Sabemos que también hay apertura de parte del gobierno nacional y el gobierno departamental para arribar a un acuerdo. Esperamos que el diálogo prime antes que este tipo de medidas. Que definitivamente no le hacen bien al país, no le hacen bien a la economía y no le hacen bien tampoco a la región en lo que se mueve por esa vía en cuanto a importación y exportación diariamente. Ya hemos tenido una afectación de cerca de 200 millones de dólares con los pasados 11 días que ha habido de bloqueo. Esperamos que definitivamente no se vuelva a dar este caso. Estamos en una etapa muy importante del año donde se tiene que mover mucho el comercio exterior para poder provisionarse respecto a lo que son las fiestas de fin de año. Va a haber mucho tema de importación. También se mueve el tema de exportación. Entonces, tenemos que cuidar más bien, mejorar estos indicadores que durante todo el año hemos tenido muchos paros que han perjudicado la dinámica del país. Mientras Santa Cruz dice pelear por sus acuíferos, Oruro declara por sequía. Bueno, se declara en desastre por sequía. El gobernador de Oruro, Johnny Veida, informó que la gobernación envió un proyecto de ley con la declaratoria de desastre. Son 29 municipios que están en problema por falta de agua. Necesitamos urgente el apoyo del gobierno, afirmó. Son más de 25 los municipios que se han declarado en emergencia y en desastre y por lo tanto nosotros hemos mandado nuestro proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Departamental para que de allá salga y obviamente nosotros podamos gestionar a nivel central del Estado la ayuda pertinente. Estamos en desastre, hemos pasado la situación de desastre y ocupándonos en esta materia como Oruro consideramos prioritario un proyecto bastante importante, la represa de Condor Chinoca, que está en el municipio de Suaracachi, el cual va a permitir garantizar el agua para futuros años tanto al municipio de Suaracachi como al municipio de Oruro. El óbice que estamos encontrando en este proyecto es el trazo de las vías FESREA en lo que corresponde a Oruro-Cochebamba. Nuestra petición es de que se haga un nuevo trazo en la línea FESREA y bueno, podamos consolidar esta represa que va a ser fundamental para garantizar el agua. Por ello es que estamos acudiendo a medios alternativos para generar el agua. Inclusive nuestros Uruk Muratos y nuestros Uruk Chipayas con el Programa Mundial de Alimentos hemos podido generar apoyo para que ellos puedan tener medios alternativos de supervivencia en relación a lo que son los criaderos de truchas, en relación al mejoramiento de los caminos, a la dotación del agua y otras esferas económicas que les pueda generar sustento económico para ellos. Estamos en una situación bastante delicada en lo que corresponde al factor climatológico respecto al agua. Para esto nos hemos estado preparando hace tiempo atrás ya. Hemos hecho excavaciones de pozos profundos. Estamos lotando de tanques en lo que corresponde a los diferentes municipios. Vamos a seguir lotando de tanques. Estamos en la adquisición de ocho cisternas más para poder apoyar. Mientras el Departamento de Oruro declara desastre por sequía, Potosí, el Departamento de Potosí, la sufre. En La Paz se ha realizado la cumbre, la cumbre del agua, buscando herramientas para ver cómo enfrentar la eventualidad de una carencia de líquido de elemento. Entre tanto, el Secretario Municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgo del municipio de La Paz, Gabriel Pari, ha informado hoy que la prioridad es consolidar una serie de mecanismos para utilizar racionalmente el agua. De momento y de inmediato, la urbe de El Alto, en el caso de El Alto de La Paz, se va a reforzar un plan para cuidar el agua. Primera medida, le van a bajar la presión al agua en la noche y van a realizar el conteo de los llamados ojos de agua. Lo que nos preocupa es nuestros embalses, que tienen casi la mitad, por ejemplo, el tuni. Hay que ver mecanismos, cómo se puede hacer para que no se evapore, entonces eso, no se puede hacer a las rápidas. Vamos a plantear a EPSA, se rebaje la presión desde las 6 o 7 de la noche hasta el día siguiente, puede ser 4 o 5 de la mañana. Estamos proyectando una ley donde más que todo vamos a, digamos, la sanción correspondiente a los lavadores de auto. Nosotros como municipio estamos elaborando nuestro plan de contingencia, tanto para sequía como para agua potable. Otro de los planteamientos que nosotros hemos llevado es de que vamos a inventariar todos los ojos de agua que tenemos en la ciudad de El Alto, ¿no? Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que la próxima reunión del Consejo Nacional de Autonomías tratará el tema del agua. Remarcó que el gobierno invirtió 8.700 millones de bolivianos en proyectos de pozos, sistemas de riego y agua potable. Ha señalado que el siguiente tema a abordar en el Consejo Nacional de Autonomías tiene que ver con el agua y eso ya estaba en las mismas conclusiones de la reunión que se tuvo. Entonces, eso tiene que planificarse porque participan todos los representantes, pero previo a ello, ustedes saben que ya el ministro de Medio Ambiente y Agua va a ir reuniéndose con los distintos municipios, con las autoridades subnacionales, porque existen competencias, ¿no? Con esto tenemos que abordarlo precisamente en ese marco, ¿no? Las competencias que tienen los municipios, la gobernación, es el nivel central, los medios de comunicación también, como hemos visto, que van adelante campañas, la población en su conjunto, para un uso racional, un uso correcto del agua, así que se va a llevar adelante previas reuniones antes de la convocatoria. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el gobierno ha estado destinando más de 8.700 millones de bolivianos en lo que se refiere a temas de pozos, sistemas de riego, agua potable, en distintas regiones. Esto para mitigar precisamente lo que se viene llevando y desarrollando en el mundo, que es la crisis climática, la crisis hídrica. Entonces, si hemos ido tomando nuestras acciones con esta inversión, que además, les digo, es la inversión más grande en la historia del país, en lo que se refiere a este tipo de proyectos. Lo que se estaba revisando en Cochabamba son varios los proyectos de riego, sistemas de riego, perforación de pozos que se han entregado. Son por lo menos más de 50 obras, entre inicios de obra y obras que han sido entregadas. Para Santa Cruz también está previsto muchos sistemas de riego para garantizar, sobre todo, a nuestra población que necesita el riego para la producción. Entonces, estamos viendo que se están tomando acciones, pero eso significa también un trabajo coordinado. El secretario de actas de la CSUD-CB ha pedido al Gobierno Nacional la declaración inmediata de desastre natural por el tema de la sequía en seis departamentos del país. Pero además, declarar también emergencia para los departamentos de Santa Cruz, venipando con la finalidad de mitigar los daños causados en la producción agrícola y ganadera. Nos está azotando la sequía, que en nuestras provincias, en nuestros departamentos, totalmente estamos azotados con la sequía. Precisamente ya no está lloviendo, nuestros animales están sufriendo, ya no hay forrajes, se están secando las aguas. Por eso nuestros hermanos están muy tristes, hermanos, porque precisamente hemos convocado a un empleado. ¿Qué es lo que se puede hacer? El Gobierno sí o sí tiene que declarar una emergencia de sequía a nivel nacional. Precisamente por eso se ha tocado estos importantes y vamos a dar las lecturas que han salido de este empleado para que nuestros hermanos, para posterior, necesitamos ya perforaciones de pozos y cisternas para abastecer a nuestros animales, a nuestros hermanos que hoy en día están sufriendo muchos hermanos, se están muriendo nuestros animales. La SESU-CV se declara en estado de emergencia por desastres naturales, por sequía a nivel nacional, por falta de agua, forrajes y otros que carecen nuestros hermanos, indígenas, originales, campesinos de nuestro país. Pedimos al Gobierno Nacional la inmediata declaratoria de desastres naturales por sequía a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuxaca, Tarija y Cochabamba para reportar de inmediato por los daños causados por la siembra de forrajes y aguas, etc. Pedimos al Gobierno Nacional la inmediata declaratoria de emergencia por las sequías a los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz con la finalidad de mitigar los daños que se están causando en la producción agrícola ganadera. Pedimos al Gobierno Nacional la elaboración del plan de riesgo y contingencia para apoyar el salvataje de la producción agropecuaria, campesina y comunitaria. Hablamos ahora del informe de los Estados Unidos sobre el tema drogas que ha causado, como todos los años, revuelo y una serie de reacciones en el país. En un memorándum para el Departamento de Estado emitido el 15 de septiembre de este año, el presidente de los Estados Unidos se instruye que para el año fiscal 2024 se incluya a una serie de países, entre ellas Bolivia, entre 23 países de tránsito de drogas mayores y potenciales productores de drogas. El documento también designa a Bolivia, Birman y Venezuela como países que han fallado durante los últimos 12 meses en cumplir las tareas y obligaciones referidos a la lucha contra la producción y el tráfico de estupefacientes. El expresidente Evo Morales ha dicho que esa es una visión unilateral de los Estados Unidos como todos los años y que Estados Unidos no debe olvidar que uno de los primeros consumidores en el mundo son precisamente los americanos. Hoy habló también el ex-hombre fuerte del Movimiento al Socialismo, ex-presidente de la Estatal Petrolera YPFB, don Santos Ramírez. ¿Quién fue Santos Ramírez? Santos Ramírez fue uno de los, creo que estaba entre los fundadores del Movimiento al Socialismo. Era profesor y ahora que es abogado, que estudió en la cárcel. Estuvo varios años en la cárcel cumpliendo una pena porque de ser uno de los hombres muy fuertes de la cúpula del MAS en aquellos tiempos de ser diputado fue trasladado para ser presidente de la Estatal Petrolera y allí un día le sobrevino la desgracia. Y le sobrevino la desgracia cuando en un atraco violento murió el empresario O'Connor que tenía unos negocios con la Estatal Petrolera y que según la información que recabó la policía cuando fue atracado el empresario estaba llevando cerca de medio millón de bolivianos para depositar en una cuenta para pagar una coimita, un soborno, supuestamente para el pago por la adjudicación de unas obras millonarias que le había hecho YPFB. El principal responsable de YPFB era don Santo Ramírez y todo apuntó en la investigación que Santo Ramírez era el mayor beneficiario de este negocio. Santo Ramírez fue preso, estuvo muchos años en la cárcel, por supuesto fue su día oscuro, perdió su condición de político y de hombre prominente en el movimiento del socialismo, cayó en desgracia. Resumen, Santo Ramírez ha hablado hoy y ya está fuera de la cárcel y ha dicho que habló del narcotráfico y dijo, más cerca está Evo Morales que Luis Arce en este tema, dijo. Sobre el narcotráfico, primero hay que decir quién es productor de coca, el señor presidente Luis Arce o el señor Evo Morales. Entonces, ¿quién está más cerca al narcotráfico? No el señor Luis Arce Catacora, está el señor Evo Morales. Históricamente, la producción de La Paz, que es el territorio histórico de la hoja de coca, es el que va al picheo. Pero también todo el mundo sabe dónde se encuentran las grandes fosas de maceración, etcétera, es en el Chapare. Entonces, quien vive en medio del narcotráfico es el señor Evo Morales, no así el actual presidente. Pero claro, el gran problema es con esta observación que se hace al interior del país entre un exmandatario y el actual mandatario, los informes que vienen de Naciones Unidas o los informes que vienen de quienes tienen esta capacidad de certificar nos colocan en una situación difícil. Primero Colombia, segundo Perú y tercero Bolivia. Trabajemos gobernantes y gobernados, particularmente los que son del área de producción de la coca para devolvernos la dignidad en nuestro país. Yo siempre me pregunto por qué no hemos podido industrializar. Yo quisiera preguntarle al señor Obrador desde estos medios. Señor Evo Morales, usted tanto que habla, por qué no industrializar la hoja de coca? Si le interesaba tanto la hoja de coca. ¿Por qué? Para permitir que eso siga yendo al narcotráfico, lamentablemente. Entre tanto, la viceministra de comunicación Gabriela Alcón calificó como unilateral el informe de Estados Unidos sobre la descertificación de Bolivia en la lucha anti drogas, por lo cual remarcó la intención de trabajar una política regional de lucha contra el narcotráfico. La lucha es incaudicable, remarcó. Nosotros siempre hemos tenido una posición y el presidente, ustedes recuerden hace unas semanas les hablaba precisamente de la lucha contra el narcotráfico como una política de Estado, pero también como una política regional y así se tiene que abordar con distintos países. Han tenido reuniones con varios de ellos, están previstas otras también, así que bueno, un informe unilateral nosotros ya hemos hecho nuestro pronunciamiento, seguimos en este trabajo y eso lo tenemos que hacer de manera constante y existe una lucha inclaudicable en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Un informe unilateral, nosotros siempre hemos tenido una posición y el presidente, ustedes recuerden hace unas semanas les hablaba precisamente de la lucha contra el narcotráfico como una política de Estado, pero también como una política regional y así se tiene que abordar con distintos países, han tenido reuniones con varios de ellos, están previstas otras también, así que bueno, un informe unilateral, nosotros ya hemos hecho nuestro pronunciamiento, seguimos en este trabajo y eso lo tenemos que hacer de manera constante y existe una lucha inclaudicable en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Les reducen mil hectáreas de hoja de coca de producción, mil hectáreas y el chaparro arderá, dijo un parlamentario. Bueno, pero ahí está la propuesta, el presidente de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas de Diputados, Freddy Velásquez, ha observado que en la ley, la ley de la coca, le otorga excesivos privilegios al trópico cochabambino y divide a los yungas, dice, por ello, este parlamentario ratifica su propuesta de la aprobación de una ley que modifica la norma, reduciría mil hectáreas de hoja de coca en el chapare con el objetivo que no haya narcotráfico, dice, porque el trópico no ha podido justificar dónde va la coca que produce, se está proponiendo en modificar la ley 906, la ley general de la hoja de coca, para, pues, que sea una ley realmente que satisfaga la necesidad de toda la población y no tengamos, pues, que posteriormente hablar de, solamente del narcotráfico y satanizar la sagrada hoja de coca, ¿no? Al menos, nosotros vamos a ser muy sinceros, la coca del trópico de Cochabamba no se compara a la coca de los yungas de La Paz, ¿no? Y realmente eso es lo que tiene que, o eso es lo que está valorando la población en general. En el 2017, con la ley 906, lo único que se hizo es darle privilegios al trópico de Cochabamba y por eso hubo, pues, esa división en los yungas por esa ley, ¿no? Esperemos que ahora, después que esa ley nos ha dividido a los yungas de La Paz, haya una nueva ley que nos unifique a todos los productores de la hoja de coca y así también a los yungas de La Paz. Si tienen que seducirse un mil hectáreas, es pues en bien del país. Por su parte, el diputado Beto Astorga de Comunidad Ciudadana pide erradicar la coca excedentaria que se produce en el Chapare y que dice que va a abastecer la producción del narcotráfico, pero además sugiere la militarización del trópico de Cochabamba. La coca excedentaria sobre todo en el Chapare, estudios internacionales en todo momento han dicho que más del 94% del ajo de coca del Chapare se va directo al narcotráfico, entonces esa coca excedentaria pues hay que empezar a erradicar, no puede ser que desde el Chapare se convierta en una fábrica del narcotráfico y a raíz de esto pues están llegando informes internacionales donde prácticamente nos están desertificando y demuestran que nuestro país se ha aplazado en la lucha contra el narcotráfico, claramente el gobierno de... Por su parte el diputado Freddy Velázquez también del movimiento al socialismo cuestiona que se esté pretendiendo modificar la ley para reducir mil hectáreas de... habilitadas para la producción de coca en el Chapare pero además dice que esto es una provocación. No, yo no estoy de acuerdo en el tema de lo que es una modificación de una ley que en su momento ha sido trabajado del mismo o incluso estaba el mismo compañero Freddy Velázquez o sea hoy si hay alguna iniciativa si hay algo que modificar tiene que ser con un consenso y con una socialización de ambas partes no solamente velar un sector o intereses o instrucciones que él seguramente está siguiendo de la parte ejecutiva para mí es una provocación porque no puedes tú bozar lo que tú has hecho con la mano con el codo porque Velázquez sí parte de todo lo que es la ley 906 si ustedes averiguan investigan porque en su momento él debe observar esta situación ahora quiere echar la culpa con el tema de lo que hoy si hay narcotráfico en el país es culpa de Cochabamba o es culpa de Chaparri no acá hay un culpable hay un responsable hay un hombre que es pues el ministro de gobierno que es Castillo lamentablemente esta persona no ha hecho un trabajo de políticas públicas una lucha frontal contra lo que es el narcotráfico el presidente Luis Arce se fue a los Estados Unidos se fue rumbo a Nueva York para asistir a la sesión de la sesión anual ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Luis Arce intervendrá en este foro mundial este martes a las 15 horas 3 de la tarde allí en Nueva York lo ha confirmado hoy la viceminista de Comunicación Abril Alcón el presidente va a llegar calculamos que en un par de horas más ya a Nueva York donde se ha trasladado para participar de esta Asamblea de Naciones Unidas él va a tener una participación el día de mañana a 3 de la tarde más o menos el horario de intervención ya en la Asamblea General de Naciones Unidas hay que tomar en cuenta los temas que son muy importantes y relevantes para el mundo en general en lo que se refiere por ejemplo a la evaluación que se está realizando sobre los avances de los objetivos de desarrollo en cuanto a las metas que se tiene previsto para este propósito hay que tomar en cuenta que uno de los temas también importantes que va a meritar este análisis tiene que ver con la crisis climática y ya estaría retornando al país para posteriormente sumarse a la agenda que se tiene por el aniversario de Santa Cruz el presidente va a estar en Santa Cruz en los distintos municipios en invitaciones que también las vamos a ir evaluando pero ustedes saben el año pasado hemos participado de varios actos de varios eventos acá lo que importa es la participación el contacto con la población cruceña y que se muestran resultados se muestra gestión se muestra trabajo que se está haciendo cuanto se va a invertir para el departamento que obras de relevancia tenemos para Santa Cruz el presidente tiene varias invitaciones el presidente entre tanto el ministro de obras públicas Edgar Montaño dijo que el presidente Luis Arce Catacora va a estar en la feria Fexpo Cruz 2023 Así es nosotros estamos disponiendo que el stand del ATT el stand de Entel el stand de BOA el stand también de de una de nuestras descentralizadas esté presente ahí el stand de la E-Vivienda por ejemplo entonces para nosotros mostrar los servicios que prestamos a todos los oleanos es importante y van a estar presentes el ministerio de obras públicas en pleno va a estar allá y efectivamente el presidente junto con mi persona ya hemos estado el fin de semana en la chiquitanía entregando obras hemos entregado viviendas hemos entregado telecomunicaciones hemos revisado el avance que tiene la carretera San Ignacio San José el estudio de diseño final en cuanto concierne al hermano presidente nosotros sabemos que va a asistir a la feria eso es lo que se sabe oficialmente y que se han manifestado también los empresarios y con toda seguridad van a van a seguir las invitaciones de los alcaldes de los caciques de los dirigentes entonces no tenemos por qué no ir a Santa Cruz en una reunión de emergencia la CSUD CB ha instruido a sus afiliados no participar del congreso del más anunciado para su realización en la localidad de la UCAE además han anunciado que convocarán un cabildo nacional con la participación de todas las organizaciones sociales para determinar el rumbo del proceso de cambio y el instrumento político pero además desconocer todas las determinaciones que se realicen en el congreso de la UCAE por ser este ilegal y no ser consensuado dicen rechazamos y desconocemos por unanimidad y de forma orgánica con la participación de los nueve ejecutivos departamentales la irregular e ilegítima convocatoria del congreso nacional del MAS y PSP determinamos no asistir al congreso nacional del MAS y PSP al llevarse a cabo en las fechas tres, cuatro y cinco de octubre del presente año por no ser conocida y por pisotear la representación de las organizaciones sociales matrices la CECU se ve instruye a todos sus afiliados a no participar del congreso nacional del MAS y PSP en la localidad de la UCAE y no prestarse a intereses personales que solo buscan intentar en contra de la democracia con actitudes fascistas y dictatoriales se determina e instruye de liberar a todas las instancias orgánicas la realización a una convocatoria a un cabildo nacional con la participación de todas las organizaciones del país para determinar el rumbo del proceso de cambio y el instrumento político desconocer todas las determinaciones que se... Pero hay más los preparativos para la realización del congreso convocado por el expresidente Evo Morales para realizarse en octubre próximo en la localidad de Laucaeñe los preparativos continúan ahora se habla de 5.000 personas de los departamentos de Potosí Oruro y La Paz además de otros departamentos que van a conformar los tres anillos de seguridad para la... Mientras dure el congreso del mar en Laucaeñe para evitar infiltrados con pretensiones de boicotear el congreso Chicxaca va a participar de este congreso unificadamente nuestras delegaciones por ejemplo como dicen en el estatuto serán 50-50 participantes de hombres y mujeres y han acreditado incluso a sus participantes se está tomando en cuenta la seguridad en Laucaeña porque se ha visto la injerencia lamentable tanto del gobierno como de la policía a distintos eventos orgánicos va a estar arriba de los 5.000 personas que van a estar dando seguridad exclusivamente que no van a ser parte del congreso mismo al interior los que se han brindado como seguridad está Potosí está Oruro está La Paz de Santa Cruz unos tres anillos de seguridad para saber que gente está ingresando al congreso porque no podemos permitir ya que ingrese gente infiltrada gente que vea hacer daño porque al final esta es una fiesta democrática del MAS o sea como de los militantes del MAS El diputado de Creemos Oscar Michel dice que el gobierno está preparándole un nuevo caso al gobernador Luis Fernando Camacho los quieren presos de por vida dice Oscar Michel dijo que el gobierno está queriendo montar un nuevo caso judicial en contra del gobernador dice que están preparando un video de hace muchos años en el que el gobernador aparece realizando una supuesta actividad ilícita lo cual es falso dice porque el gobernador se encontraba realizando actos deportivos manejando armas de fuego para Oscar Michel no le quedan dudas que el gobierno nacional solo quiere frenar a Santa Cruz inventando todo tipo de artimañas para mantener a Camacho en la cárcel denunciar que el ministro de gobierno y la policía están inventando un nuevo caso judicial en contra del gobernador Luis Fernando Camacho el objetivo de este nuevo caso que el gobierno está inventando es frenar al gobernador y a las fuerzas cruceñas en la lucha que hoy todos estamos haciendo que es por el agua de Santa Cruz la opinión pública debe notar lo siguiente cada que hay un conflicto entre Santa Cruz y el MAS por los derechos que Santa Cruz exige el gobierno responde inventando casos judiciales contra los líderes cruceños y eso justamente es lo que estamos viviendo hoy nuevamente nos ha llegado la información de que el gobierno está montando un caso absurdo para conectar al gobernador Luis Fernando Camacho con supuestos vendedores de armas relacionados con actividades ilícitas para justificar ese caso absurdo en próximos días el gobierno sacará un video donde Luis Fernando Camacho Vaca gobernador de Santa Cruz está practicando tiros deportivos el gobierno quiere mostrar ese video como una supuesta prueba de que Luis Fernando Camacho está comprando y probando armas de guerra señores y señoras lo que en realidad hay en ese video es una actividad deportiva que ocurrió hace varios años y que no tiene que ver con ningún delito bueno y para finalizar el presidente Luis Arce estuvo este pasado 17 de septiembre en la localidad fronteriza de San Matías donde entregó una radio base de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel para facilitar la tarea de las comunicaciones y el sistema de internet con la gran autopista de la comunicación mundial es un proyecto en el que se invirtió 1,6 millones para hacer realidad esta radio base que mejorará la comunicación de San Matías con el resto del país dijo el presidente Luis Arce una radio base que nos va a permitir esta radio base en Candelaria para que mejoren las telecomunicaciones un proyecto que se iniciaba en junio del año pasado y que ha invertido Entel cerca de un millón seiscientos mil bolivianos en hacer realidad una mejora en la comunicación para todos y cada uno de los hermanos de San Matías una radio base que nos va a permitir acceder a la telefonía y al internet móvil con la misma calidad que se tienen en otras ciudades del país y esto lo hacemos llevando a cabo las políticas de telecomunicaciones del gobierno del presidente Luis Arce es decir políticas que tienden al acceso universal el hacer de las telecomunicaciones un derecho humano que en cualquier centro poblado por más pequeño que este sea los bolivianos podamos tener el acceso a las telecomunicaciones bueno en sí ahora pues los profesores podemos acceder al internet inclusive hacer cursos con este del internet no solamente no solamente para los maestros también para los estudiantes ya pueden investigar ya pueden ingresar y buscar y manejar el internet y facilitar lo que son los trabajos investigaciones antes era complicado pues bien complicado era costaba para mandar alguna comunicación era difícil costaba mucho ahora realmente está más fácil se acomodó le cuento está mejor ya agradecida con Dios la comunidad la gente todos nos sentimos agradecidos bueno bueno hasta aquí el resumen informativo de esta jornada matías gracias muchas gracias y así es llegamos hasta el final de esta edición informativa tengan muy buenas noches estimados telespectadores de todo el país permiso les dejamos ahora con el resumen de nuestros principales titulares no se olvide el presidente Luis Arce interviene este martes a las 15 horas 3 de la tarde en el foro mundial las naciones unidas les dejamos ahora con los titulares muchas gracias por su atención buenas noches permiso